Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Juan Otero ya viaja a Ciudad de México para firmar con las águilas. Las águilas del Club América están a unas horas de hacer oficial el anuncio del fichaje del colombiano Juan Otero, quien llegará como refuerzo al nido azul crema tras un año de haber llegado a la Liga MX para jugar con el Santos Laguna de Torreón, equipo donde perdió relevancia en la plantilla durante el segundo semestre del 2021. El extremo colombiano fue captado en el aeropuerto con rumbo a la Ciudad de México, donde se presentarán las instalaciones del Club América para realizar pruebas médicas de rigor y así formalizar su traspaso al equipo de Santiago Solari. Otero perdió protagonismo con Santos en el segundo semestre del 2021 con Guillermo Almada como DT, donde solo marcó un gol en 1.153 minutos, lejos del rendimiento que mostró en el clausura 2021, cuando marcó tres goles y tres asistencias en 17 partidos de la fase regular. Ahora, con Caincini al frente, la situación de Otero había mejorado al ser considerado como titular en los primeros dos partidos del clausura 2022, jugando todos los minutos, aunque no ha registrado gol ni asistencia. Para la jornada 3, el colombiano fue reservado y no jugó debido a una petición del Club América para cerrar su fichaje. De momento se desconocen los detalles oficiales de la operación, pero el colombiano está tasado en 3.5 millones de euros en el portal Transfermark. Santos lo compró en 3 millones de euros en el 2021, cuando estaba tasado en 2 millones. El colombiano tiene contrato hasta diciembre del 2023 con los guerreros. Gracias. Gracias.